Para los luiseños ausentes y todos puertorricos, dígase sí. Sí, ajá. Sí, gozando. No estaba en un vacilo, fue a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz viene escuchar. Qué presión tiene tu rostro. Qué refleja la alegría. Es el nazareno, que te da consejos buenos. A quien no mires a quien, dale la mano al caído, y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Dale bien a tus amigos, y ofrecerle tu amistad, y verás que ha sido malo, nunca se te acercará. En cambio, todo lo vuelvo, todo un trigo siempre está. ¡Oyelo! El nazareno me dijo, que cuidara mi cabello. 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 ... El nazareno me dijo, que cuidara mi cabello. El nazareno me dijo, que cuidara mi cabello. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!